Música Elizabeth Álvarez celebra 42 años y así luce junto a sus hijos y a Jorge Salinas Llena de amor, salud y energía festeja su cumpleaños la bella actriz a la que los años la hacen ver más hermosa Elizabeth Álvarez celebra 42 años y así luce junto a sus hijos y a Jorge Salinas Por medio de redes sociales la guapa famosa compartió los momentos que vivió el pasado 30 de agosto Donde nos queda claro que ella si sabe divertirse Sus fans fueron los primeros en reaccionar a las hermosas fotos que subió la actriz Donde queda claro que ama el color amarillo A esta hermosa estrella le gusta compartir sus momentos familiares en Instagram Para que sus seguidores no la pierdan la pista Pero lo admirable de sus publicaciones es que siempre tiene un mensaje de amor y de buena vibra Todo era hermoso y como puedes observar en las fotos aparte de hermoso era amarillo Todo combinaba con el bello vestido de Elizabeth Quien no dejó de sonreír en ningún momento En la fotografía se observa varios de sus seres queridos quienes la acompañaron en esta celebración La pareja de famosos no dejan de derramar miel Casado desde el 2011 ha demostrado que estarán juntos en las buenas, las malas y los peores Su amor luce más fuerte y bello que nunca Los mensajes de agradecimiento de la actriz Con el regalo más grande de la vida Mis amores eternos León y Máxima Mi tesoro, mi fuerza, mi vida entera, nuestra familia El mensaje de su esposo Jorge Salinas Con la mujer más especial en mi vida Celebrándote un año más de vida Que Dios te bendiga Arroba Coquito Oficial Te amo Sus amigos Nos encanta ver a la actriz tan contenta y llena de vida Sin duda el amor de familiar la hace lucir más guapa cada día Muchas veces la mejor medicina para el ser humano es el cariño y apoyo de sus seres queridos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video